Miren, un pinchazo, pinchazo, tenemos aquí el kit que les había comentado, ya yo le dejé puesta la mecha, lo dejamos puesto, cogemos el botellín, hasta que pinche, le damos presión, ya hinchado, abrimos aquí el separador y ya nos quedaría completamente la mecha, simplemente darle la vuelta para que el líquido la pone,